Bueno, más que una metáfora, digamos que es la relación usual que siempre se ha visto entre abogados y mediadores. Es decir, todos sabemos que la cinta de Moebius tiene una sola cara, una sola dirección, y parece que los objetos y las personas, los seres, las cosas que transitan por esta línea o lazo de Moebius, están condenados a no encontrarse jamás. Sin embargo, yo lo que propongo precisamente es no salirse de esa cinta de Moebius y que cada uno haga su trabajo pudiendo, desde luego, colaborar. Es decir, yo propongo una reformulación de esto. Los abogados tienen un papel importantísimo dentro de las mediaciones, en el sentido de que ayudan a sus clientes a encontrar la mejor vía de solución a sus conflictos. Nosotros pensemos que cuando un abogado se encuentra por primera vez con un cliente, lo que este cliente le pide es que se solucione su problema. Y muchas veces el abogado tendrá que valerse de una serie de profesionales que también colaboren con él para solucionar el problema de raíz. El abogado puede ayudar a elegir los mejores mediadores, pero también puede preparar a su cliente para las sesiones de mediación, puede, por supuesto, ayudarle a tomar una decisión sobre las posibles opciones que en el proceso de mediación se vayan presentando, puede asesorarle en todo momento. Es decir, un abogado es tan importante en una mediación porque puede hacer lo que un mediador no puede hacer. Yo creo que es por desconocimiento, fundamentalmente, por desconocimiento o por un conocimiento erróneo. Los abogados, cuando se acercan a la mediación y conocen lo que es, dejan de tener esa reticencia, saben cuál es su papel, saben que el mediador no le va a quitar trabajo, el cliente siempre, siempre se queda con el abogado. Y en este sentido a mí me gustaría reseñar una cosa, y es que la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, es decir, la ley estatal de mediación del año 2012, establece que los expedientes de mediación se queden cuatro meses en el despacho del mediador. Es decir, ese cliente siempre volverá a su abogado.